¿Qué dices, primo? ¿Dónde ves? Pues nada, aquí vengo a comprar unas bolicas de padres, que tengo un partico ahora. ¿Tú también le pegas a los padres? Pero hombre, hay que hacer un poquico de deporte. Hombre, claro, mira, yo me compro una bicicleta topo yo, a ellos. Pues eso me hacía falta a mí una bicicletica también, para ponerme las pantorras fuertes. ¿Tú qué estás tu tienda, a ellos? Está la mejor tienda de bicicleta de Motril. Esta Navidad, tu mejor regalo en Encrys Sport. Regala deporte. Regala salud. En calle San Cristóbal 1 bajo Motril. Regala salud.